Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Roba bien la pelota en el área contraria. Va con el zapatazo. Y ahí le pega la pelota. Otra. Le pegó un zapatazo de cabeza. Han perdido la redonda. Una entrada efectiva. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Va el zapatazo. Formidable lo de esta arquera. Y al final de todo, tiro de esquina. Tremendo disparo. Esta chica ya no se está acostumbrando a grandes atajadas. Se viene un empata. ¡Y está gol! ¡El gol que empata todo! Veamos otra vez ese gol. ¡Suscríbete! ¡Jás! ¡No! 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 ¡No, no, no!